Hoy en nuestro informe especial hicimos un recorrido por las terminales terrestres y aéreas verificando cómo están previniendo el coronavirus. En la terminal terrestre solo encontramos dos funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Las personas que viajan diariamente desde la terminal de transporte del municipio de Arauca y las que llegan a la capital araucana se han mostrado preocupadas debido a que en este sector no hay un control por parte del sector salud. Solo hay dos funcionarios de la Unidad Administrativa que con planilla a bordo toman los datos, el número de teléfono para luego llamar a estas personas si de pronto presentan algún síntoma del coronavirus. Pero lo más preocupante es que no hay un equipo o el sensor para tomarle la temperatura a estas personas que están llegando desde el centro del país, de Norte de Santander y de Santander del Sur, donde ya se presentan casos del coronavirus. Noticias La Lupa Araucana realizó un recorrido por las dos terminales de transporte de la capital araucana verificando qué medidas se han tomado para evitar que el coronavirus llegue a esta región del país. En la terminal terrestre solo pudimos observar a dos funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca llenando unas planillas de los viajeros que llegaban. Bueno, lo primero que hacen es recibirnos en el bus y nos dan las observaciones sobre la epidemia y las medidas que hay que tomar, que toca tener precaución y estar por lo menos 14 días en cuarentena. 14 días en casa y si presentan los síntomas, llamar a las líneas de atención. ¿Pero no le toman la temperatura? No. Según uno de los viajeros, la funcionaria de la Unidad Administrativa Especial de Salud solo les da algunas recomendaciones. Bueno, las recomendaciones, tener el cuidado del lavado de manos, estar distante de las demás personas, mínimo metro y medio. Nos toca estar a metros ahora. Evitar el saludo de manos. El beso tocó guardarlo. Y nos han entregado este folleto para que sigamos las recomendaciones y en caso de presentar los síntomas, fiebre, tos, persistente o asfixia, de comunicarse a estos números para hacer el seguimiento pertinente. Y que estemos en casa por lo menos 14 días más. Los pasajeros que llegan a la terminal de transporte aseguran que no les toman la temperatura. No, la temperatura no. Porque nos hacen las preguntas si presentamos fiebre. No, venimos bien. Gracias a Dios. Esperamos que esto se pueda superar. Noticia La Lupa Araucana dialogó con una de las funcionarias de la Unidad de Salud para verificar cuál es el control que se realiza. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es que abordamos los vehículos que vienen de afuera, ¿cierto? Subimos al vehículo y verificamos qué personas están llegando de las ciudades donde en este momento se han confirmado los casos positivos. Nosotros damos una información general para todos los que están en el bus sobre síntomas y procedimientos más o menos a seguir en el evento de que pudieran necesitar, perdón, pudieran tener los síntomas y para que ellos los puedan clasificar y puedan saber a dónde deben ir en el evento de que los tengan. Con estas personas que vienen de otras partes, los aislamos, los tomamos unos datos porque la Unidad de Salud lo que va a hacer con estas personas es un seguimiento. A estas personas las vamos a estar llamando para verificar si tienen o no los síntomas, si los han presentado, porque como sabemos que los síntomas una persona puede ser asintomática, pero puede en este momento contener el virus. La funcionaria llena una planilla con los datos personales del viajero y su número celular y luego se comunicarán con ellos. Bueno, eso sí, como te dijera yo, nosotros seguimos simplemente las instrucciones que nos dan en la Unidad a nivel de dirección. Ya pues tendrían ustedes que ir a indagar con el director a ver qué medidas adicionales a estas que tenemos en este momento, pues se están tomando o se van a tomar, ¿sí? Porque por ahora lo que estamos haciendo es esto, esto es. Las funcionarias que están en la terminal de transporte no cuentan con un sensor para tomar la temperatura. Tenemos turnos, en este momento estamos dos, pero se hacen turnos, turnos adicionales. También creo que hay en el aeropuerto, no creo, estoy segura, en el aeropuerto también se está haciendo esto, porque básicamente lo que se trata es de mirar qué personas están ingresando y cuántas podrían ser portadoras posibles, porque hasta ahora, gracias a Dios, en Arauca pues no se ha presentado ningún. En la terminal de transporte terrestre no existen sitios donde se puedan lavar las manos los viajeros. De momento no, pero esa pregunta más acertada sí yo pienso que se la pueden hacer al administrador del terminal, porque a él ya se les han dado las recomendaciones por parte de la unidad de salud. Entonces ya sí, es cuestión de que implemente las medidas acá en el terminal. La comunidad que diariamente viaja por la terminal de transporte aseguran que para las personas que van de salida de la ciudad no hay control. Otra de las preocupaciones de las personas que llegan a la terminal de transporte del municipio de Arauca es que no cuentan con lavamanos para proceder a lavarse las manos durante su viaje o durante que saludan a alguna persona o tocan algún objeto. Solo hay unos baños públicos que el valor para ingresar a estos baños es de mil pesos. De inmediato el equipo periodístico de Noticias La Lupa Araucana se desplazó al aeropuerto Santiago Pérez Quirós, donde solo encontró funcionarios de Migración Colombia realizando la respectiva inspección. Bueno, Noticias La Lupa Araucana quiso llegar a los baños del aeropuerto Santiago Pérez Quirós para corroborar si de verdad hay jabón, agua para las personas que lleguen a este terminal aéreo se puedan lavar las manos. Vamos a intentar a ver. Como lo pueden notar, no hay jabón líquido en este baño del aeropuerto Santiago Pérez Quirós. ¿Cómo van a ser los pasajeros o personas que lleguen al aeropuerto o a la terminal aéreo para lavarse las manos? Esa es la pregunta del millón. Por último, Noticias La Lupa Araucana buscó al gerente de la aeronáutica en el departamento de Arauca y no fue posible dialogar con él porque, según directrices del orden nacional, no se pueden referir al tema del coronavirus en la terminal aérea de la capital araucana. Noticias La Lupa Araucana